Uy, como se me patina, se me patina, es todo piedra esto, no, realmente no se va a ver en cámara Pero es un camino con una piedra que patina muchísimo Uy, este barro también, Dios, si, esto que onda, he hecho mierda esto Uy, 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 uy Uy, me voy a sentar para que haga un poquito más de peso atrás No sé si va a servir de algo, pero, mmm, me tiene que parar igual, esto está muy jabonoso Uff, se me está aspirando, no sé si no se dan una idea Ay, Dios, me hay un choco con una moto acá, estaría bueno preguntarle cómo es No, 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 uy, miren, se me patina, se me patina la rueda acá Hola, ¿todo bien? ¿Andas en moto también? Sí ¿Cómo está el camino para allá? Ah, ahí hay asfalto Ah, mirá Ya estamos entonces, ¿me dejas más tranquilo? Sí Pensé que era más largo Igual fueron unos kilómetros importantes Y esto me termino bajando de cabeza, si no, ¿no? Ah, sí, cabate Tengo una misión para vos Quedate acá hasta que yo baje Por si me tenés que ayudar a levantarla No, mentira ¿Cómo te llamás? Álvaro Muchas gracias, Álvaro Si querés reírte, mirá cómo me caigo No, está muy patinoso Muy patinoso Vamos Despacito Uff No, no saben lo que patina esto Mire, mire, mire Se me va Se me está yendo de cola la moto A ver La otra que daría es largarla Ahí Vamos a largarla Ahí está Ay, Dios Bueno, pero este Me dio esperanzas este chico, Álvaro Gracias, Álvaro Uy, Dios Es que claro, llovió Y la piedra está súper patinosa Uy, Dios mío Hola Qué bien, qué bien, qué bien Creo que lo de no ir por el asfalto Porque estaba patinoso También era una excusa Para meternos por algún camino interesante, ¿no? Pero tuvo buena esa excusa A ver esto A poquito Ya estamos, ya salimos al asfalto Casi le cortamos todas las plantas Y acá Ah, miren Tienen esto para que no entre Claro, son comunidades Seguramente que no No quieren que entre nadie Ningún carro, ni nada Bueno Salimos Hola ¿Qué tal? Bueno Ahora sí Uy Se podría Me está entrando todo el barro Se podría decir Asfalto que te quiera asfalto Vamos, ¿eh? Bueno Tenemos nuestra Nuestra cuota de tierra del día hoy Vamos a avanzar Avanzar un poco por asfalto Así No se nos hace más tarde Qué buena ruta Como para entrenar un poquito Fue esa ruta Entrar un poco en calor De verdad Transpere un poquito Porque había momentos Que estaba muy difícil Muy difícil Ay, qué bueno que ya no llueve El clima sí es espectacular Encima Está fresquito Está lindo Nubladito Mejor imposible Como de golpe Apareció la tierra de nuevo Ese asfalto Era un engaño Una engaña pichanga Luego de una casi caída En un complicado Pero emocionante camino Seguimos viaje con destino Al pueblo de las cruces Disfrutando la ruta Con cuidado Y esperando que no vuelva a llover Al final no terminaba ahí La verdad que Bastante más sigue siendo Bien Claro, me parecía más largo a mí Me parecía que había terminado Mucho antes el camino Estos caminos me hacen acordar mucho A ciertas partes de Colombia Y otras partes de Costa Rica Buenas Tienes la canchita de fútbol Buenas Barbería Muy bien Y acá me figura Los caminos Uno pudiera hasta acá Ah, este también me saca Pero vamos a seguir por este Entonces Listo Buenas Mucha gente Mucha gente Bueno, hoy domingo Creo que también Puede ser que haya ido a misa Estos pueblos son muy religiosos todos O están yendo O volviendo de misa Lástima que el drone Con estas nubes Es imposible Claro, ven Esta es la iglesia Iglesia Nazareno Se llama Estaban saliendo todos de ahí De la iglesia Miren Me imaginé Esta creo que es ya La parte final Del camino Porque Lo estoy viendo en el mapa Pero La estoy viendo Como la parte También creo que Más difícil Porque es piedra Mojada Con hoja Mojada Y ya Me estoy patinando O sea Lo peor que hay Tanto si se te cae la moto Como para levantarla Porque te patina Ah, Dios Menos mal Difícil esa parte Pero entiendo Toda esa gente Tiene que hacer ese camino Porque para subir eso Si eso lo teníamos que subir No sé si lo llevamos a subir Del todo Acá me figura Como que hay otro camino Miren Wow Ese caminito Promete Seco promete Porque con lluvia Te la regalo Miren como destruye Todo el agua Ay, Dios Uy, uy, uy Claramente en cámara No se nota Nada La dificultad Que tiene este camino Vamos a salir de acá Porque esta hoja Es peor Y ahí hay otro camino También Otra huella Salen huella Para todos lados Hay como un río seco Ahí abajo Bueno, ya estamos Ya salimos Me parece Ay, Dios Le pegué algo Una piedra mal Bueno Uy Misión cumplida Soldado Salimos al asfalto Bien Cevita Bien Qué buen camino Qué buen camino O sea Ahora sí es ruta Ruta Está bien Pante Todo bien Todo en orden No nos falta nada Listo A darle Acabamos de entrar al departamento de Petén Este pueblito se llama La Ceiba Igual que La Ceiba allá en Honduras ¿Se acuerdan? Que es donde tomamos el ferry Paría Roatán Que hay partidito Había como un partido de fútbol Miren estos Estos qué es Una iglesia Iglesia católica La Ceiba Había también un lugar así Que era tipo templo No sé ¡Epa! Había como un templo más atrás Que era muy loco también Así Todo De una arquitectura Rara Bueno Nos quedan unos 96 kilómetros Aproximadamente Estamos yendo Hacia las cruces En las cruces Vamos Seguramente por el horario Voy a ir a dormir a las cruces Y mañana Vamos a ir a A conocer un lugar Que es único Único Me dijeron Tenés que ir a conocerlo Así que bueno Metiendo muchas horas de ruta Ya tengo El traste a la miseria Sentado también en la compu Así que bueno Se sufre un poquito también a veces No es todo color de rosas Como se ve en YouTube Pero contento Feliz Feliz de seguir avanzando Así que bueno Se nos va a hacer Supongo que en algún momento Se nos va a hacer de noche Ya son las Las 6 Menos 10 Se va yendo La luz Porque el sol No lo vi en todo el día Ah ya está Mirá Está por allá arriba Para allá Estamos pasando por unos palmares Que por lo que tengo entendido Extraen aceite Si De estas palmeras Son kilómetros y kilómetros Lleno de estos campos Con palmeras Y acá tienen bueno Las trancas Para que no puedan ingresar Me acuerdo que en Costa Rica Pudimos ingresar a uno Y lo recorrimos todo por adentro Qué buena experiencia Ah mirá Ahí había también una barrera Creo La experiencia está muy buena Porque Claro Son cientos y cientos De palmeras Que tenés una arriba De la otra Y está Bárbara Parece que estás En una película Como que últimamente Me estoy sintiendo en una película ¿No? Como en diferentes lugares Que voy pasando Ya lo vengo repitiendo bastante Vamos a cambiar de palabra Nos va a agarrar la noche Así que Chau cámaras No se puede firmar más Nos quedan 48 kilómetros Me marca una hora Pero Si en la ruta está así Yo creo que en 40 minutos Ya estamos llegando Así que Chau chau Y nos vemos mañana Que van a ver al lugar Que vamos a ir Chau chau Cuando pensé que ya terminaba la ruta Nos tuvimos que tomar un ferry Para cruzar No sé dónde estamos Hay como una especie de lago Río No sé Al otro lado Así que miren Está entrando un camión acá Todos Está Pantera Va llegando gente al baile Mirá Impresionante Está medio medio La balsa esta Ya no la veo Una balsa confiable Digamos Pero bueno Muy buen día ¿Cómo andan? Bueno Estamos acá en las cruces Precisamente en el hotel Quienes me invitaron a hospedarme Y la verdad que lo necesitaba Para descansar Venimos metiendo mucha ruta Mucha ruta Estoy muerto Toco la cama Y morí Está lloviendo Está medio inestable Sí, inestable el clima Está bueno Porque bueno Eso nos va a condicionar un poco Lo que vayamos a hacer ahora Ahora voy a desayunar Voy a despertarme un poco Voy a analizar bien Qué es lo que voy a hacer Bienvenidos a las cruces Un municipio lleno de historia Y belleza natural Ubicado en el departamento de Petén En el corazón de Guatemala Su cercanía con sitios arqueológicos De la civilización maya Añade un valor cultural Inigualable a esta región Es famoso por sus tesoros arqueológicos Y su impresionante biodiversidad Petén es una joya oculta En el corazón de Guatemala Bueno, nos vamos Chao, gracias Hasta luego Chao, hasta luego, gracias Nos vamos del Hotel Guayac Muchísimas gracias A los chicos del hotel Que me ofrecieron Y me recibieron La verdad que descansé Arranqué medio tarde Sulti Pero bueno Necesitaba descansar un poco Nos vamos Iax Tunilá ¿Se llama? ¿Dónde vamos? Tengo un problemita importante Con el tema de los nombres Sí Nos vamos a Iax Tunilá Ahora Iax Tunilá Es un nacimiento de ríos Que el agua se ve completamente transparente Me vi fotos Me dijeron que está muy bueno También está la opción del cráter azul Pero como estuvo lloviendo estos días Yo quería entrar con la moto hasta ahí Y bueno Se hace bastante difícil La entrada Así que vamos a ir A conocer Iax Tunilá Que me dijeron que también es muy bonito Y después Seguimos para Petem Que también me dijeron No te lo podés perder Así que bueno Ya últimos kilómetros Recorriendo Guatemala Miren que lindos los campos Me hace acordar mucho Argentina Cuando hay así Campo abierto Tierra Rectas Rectas interminables Muy de Argentina Este tipo de terreno Bueno Acá llegamos A Iax Tunilá Vamos a ver Cómo es para ingresar acá Supongo Ah Miren Está toda la gente Toda la gente se viene acá ¿No? Ah Como a bañar Que la gente te vende Shorts de baño Todo Wow Miren que lugar Todo transparente Y encima es Hola ¿Está pescando? ¿Se pesca algo? Nada Nada ¿No? Por ahí si me llego a tirar Yo me voy a pescar algo Va a sacar un Solo para que se divierta Ah Está bien ¿Hace video para hoy? Sí ¿Vos Charlie? No ¿Ese es falso? No No Es todo mentira lo que hace ¿A de veras? No Mentira Es increíble Lo transparente que es el agua De verdad Y el nacimiento Nace de allá Y acá en toda esta zona Hay muchísimos nacimientos de ríos Así que El que pasa por acá Puede tranquilamente frenarse Tirarse un chapuzón Tema que bueno Viajando en moto también Un poco complicado ¿No? Con las botas Traje Todo Y como tenemos que seguir ruta No me tiro Pero Ganas no me faltan Mucha gente viene Claro Porque es un nacimiento de río Que se encuentra Allá Y fíjense El agua La turquesa ¿Qué es? Vamos a meternos Tema que no me quiero sacar todo Porque tenemos que seguir ruta Sí Pero vamos a meternos Acá total Las botas son Impermeables Pero miren Lo que es El fondo ¿No? Miren Está bueno Bueno nos vamos De Iaxunilá Muy lindo el cráter Lo único A mí cuando hay Mucha gente Como que no Tampoco me gusta mucho Me gustan los lugares Más solitarios Digamos ¿No? Alejados Pero muy lindo La verdad El río El agua El nacimiento Me encantó Y también me gusta Como los niños ¿No? Los más chicos Se divierten Y juegan sanamente Sin celulares Sin tablet Y que los chicos No se críen Frente a una pantalla Una tablet Y demás O sea Que se diviertan Y se críen sanamente Jugando Ensuciándose En estos ríos Me gusta Eso me gusta Bueno Sigamos Se escapó una vaca Tremendo Justo Prendí para filmar Y la vaca esa De repente Cuando aprieto la cámara Veo una vaca Que empieza a salir corriendo Y se cruza en la ruta Así en la nada Se cruzó Ese hombre Tuvo que frenar también Uff Mamita Están todos alterados Últimamente Hasta las vacas Están alterados Bueno Les cuento que Hice una especie De modificación Porque es más fuerte Que yo Ya que estoy acá No hacerlo Me habían comentado También que existe Un lugar que se llama El cráter azul Que es un lugar Que no me podía perder En absoluto Pero como el clima Estaba tan malo Dije bueno No sé si se podía Pero bueno Dije vamos a Vamos a intentarlo No importa Vamos a intentarlo Yo creo que A ver donde me marca La entrada Será más adelante Porque me dijeron Que tenés que entrar Por una finca Acá debe ser Y tenés que meterte Entre los potreros Bueno No sé Vamos a ver bien Cómo Es acá esto O será más atrás O es este camino Precaución Entra y salida Maquinaria pesada Este me figura Que es el camino A ver Será acá La entrada Que conecte Que vaya para ahí Hola ¿Cómo está? Para ingresar El cráter azul ¿Es acá? No Fíjese Allá adelante ¿Dónde es? En el otro portón azul Más para adelante Más para adelante Al lado izquierdo A la parte de una escuelita ¿Ahí está la finca? ¿O hay un camino? Sí, sí Ahí está el rótulo Ah, ok Hay un rótulo Muchas gracias Vamos a girar Uy, casi se me cae la moto Gracias Bueno, intento número 50 Estoy tratando de llegar Hola ¿Cómo está? ¿Acá para ingresar al cráter? Sí, solo para 100 euros ¿Y cuánto hay hasta el cráter? 5 kilómetros ¿Por tierra? Ajá ¿Cómo está el camino? Buenísimo ¿Sí? ¿Cuánto es? 25 por sección Ok El único que está en el espacio Son 3 puertas Y abre Tengo que abrir y cerrar Abrir y cerrar ¿Tenés para darme cambio? Ajá Mejor por las dudas Viste, pues si no me quedo sin Ya no tengo más plata Me dicen que sales ¿Saben que el que sale? Es el ave nacional Este es un ave chiquita Pero tiene una cola bien larga Este es el quechal El quechal es el ave Que es el símbolo de Guatemala Bueno, muchísimas gracias Abro 3 puertas, me dijiste Y yo un puente de madera, me dijeron Sí ¿Y eso lo puedo cruzar con la moto o no? No Tú llegas allí A donde está el puente de madera Ahí dejas tu moto Y te cruzas a pie En el puente ¿Después del puente tengo que caminar mucho? No, no, no Como de aquí a Loriel Cerco Perfecto Bueno, ¿alguna recomendación? Solamente las puertas Cierro las puertas para que no se escape ningún animal Perfecto El único animal que cruza soy yo Gracias Les explico Esto es una finca privada Que para llegar al... Ay, mirá los pujitos Ah, claro Bueno, ya arrancaron bastante pronto las puertas Bueno, abrir y cerrar puertas Uy El cráter azul está metido muy adentro Entonces Acá hay fincas que te... Creo que hay una sola Nada más Que es esta, la más conocida Que es la que te deja ingresar Pero bueno Tienes que pagar Porque estás pasando obviamente Por su propiedad Claramente Allá hay otra más Bueno, pero están acá Por suerte No es mucho más que digamos Entonces Como les decía Ellos te cobran el ingreso Para poder llegar Y para poder llegar hasta ahí Si no Hay otra opción Que es yendo por En lancha Que vas hasta allá Pero te cobran Como 500 queichales Es un montón Lo que te cobran Pero bueno Te vas en un paseo en lancha Y llegas en lancha hasta allá Pero nosotros preferimos Entrar con Pante En lo que podamos llegar con Pante Siempre lo hacemos juntos ¿No? Obviamente no La idea no es hacerlo separados Bueno Tenemos la última Tranquera acá Y... Ah no Más adelante ¿No? Falta Sí, falta Bueno, son 5 kilómetros Que tenemos Caminito rocoso Piedra un poquito suelta Pero medianamente rápido Lindo Pero lijito No, no iba a ser La verdad que no iba a serlo Porque me dijeron Que el camino Podía llegar a estar Un poco complicado Uy, me entró un bicho En el ojo Bueno, ya está Eso por ir Por la visera abierta Pero bueno Hace calor Qué lindo camino este ¿Eh? Y no me figura Ni en el mapa O sea Es toda una huella Interna de la finca Por el momento Están Las otras Tranqueras que vi Están todas abiertas Así que por suerte Vamos afando de eso De tener que bajar A abrir las Tranqueras Uff Vamos Pante Oh, qué hermoso Está lindo para andar rápido Uff 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 Uy, había una tranquera Me había concentrado Tanto en el camino Que me había olvidado Que Me había olvidado Que teníamos otra tranquila Jajajajaja Ay Menos mal Qué lindo camino Por Dios Wow Si me había engolosinado Mucho En un momento ¿Dónde estamos? Una tranquila más Bueno El camino me parece Que pasa Acá donde están Las chicas ¿No? A ver Permiso Ven, qué linda Nada, nada Qué hermoso Todos bebés A ver Que no se cabree ninguna Por las dudas Claro Parece que se asustan Y no creo Igual que te toreen Pero por las dudas Mantener distancia Bueno Ahora nos metemos En el bosque Tatantatán Tatantatán Uff Estamos A orillas De la selva Petenera Se le llama O sea Esto ya empieza A ser bastante Selva ¿Sí? No estamos Dentro de la selva Pero Todo lo que vamos a empezar A ver acá Es selva Donde vamos a estar Hoy a la noche Si es que llegamos bien Todo bien Ya es selva selva Eso Wow Miren este lugar Lo que es Que como buen lugar De selva Nosotros Estamos con una pantera Me llega Parece una pantera Es el cagazo Que me pego No sé Me encantaría ver una O un jaguar Como le pasó A Pablo Ventical Uff Tremendo Qué lindo Qué suerte que tuvo Que haber visto uno Bueno No sabía que había gente acá Hola Miren qué loco Mucha gente viene hasta acá A conocer Wow Ya llegamos a lo que es El cráter azul Tenemos que pasar Este muellecito Y caminar un poquito Para allá La moto la dejamos Ahí atrás Miren lo que es el agua Lo que es La transparencia Del agua Bueno Viene mucha gente Hoy es lunes O sea No hay tanto movimiento Pero fin de semana Generalmente sí Así que bueno Vamos a llegar a ver Hay bastante gente Pensé que no iba a haber nadie Pero bueno Acá lo estamos Uy Casi me rebale Disfrutando Tiene lo que es Este transparencia Del agua Hay muchas empresas También o particulares Que te venden El paquete Digamos Traerte con la lancha Te hacen también Unas fruturitas A la parrilla Te cocinan Es un poquito también El plan turístico Para venir hasta acá Pero bueno Tenía ganas De venir en la moto Que me habían dicho Que el camino Estaba bueno para ingresar Y apreciar un poquito Estos colores Que no se ven Todos los días Bueno después de pensarlo Una vez y media Dije no puedo estar acá Y no tirarme Así que Con las ganas Que tenía hace rato De tirarme al agua Digo Me voy a tirar Así que Me iré un poco mojado Después Pero no importa La experiencia la voy a vivir Me hace acordar mucho A cuando pasamos por Por Brasil Por Nobres Que estaba el Acuario Encantado Se llamaba Está muy lindo el lugar Bueno me hace acordar mucho A ese lugar Este Que es como un pozón de agua Totalmente transparente Muy bueno Así que Bueno Dejo el celu Agarro la GoPro Y vamos al agua Es una locura Y no tengo antiparras Para ver bien Pero una locura En esta parte Haces pie Allá queda flotando Todo el tiempo Miren lo que es la transparencia Miren esto Tengo un montón de pescaditos Alrededor Miren Acá Jorge me prestó Unas antiparras Para poder ver No, no vi todavía como Una locura Una locura Ya salimos Quedé todo mojado Empapado Pero bueno Me sequé un poco Y abajo Yo del traje Siempre uso Este short Que es tipo calza abajo Entonces lo bueno Que tiene Es que llegas A cualquier lugar A cualquier destino Que quiera sacarte El pantalón Y tenés un short abajo No tenés un boxer Y quedás digamos En paños menores Así que bueno Ahora me voy a poner El pantalón Y voy a estar mojado Pero se va a ir secando Creo Vamos a arrancar Que se nos hace Muy tarde Si no ¿Usted es el chef? Aquí estamos haciendo La de chef El día de hoy Que mira Espectacular ¿Qué corte es ese? Que metiste Este es un puyazo Y puyazo americano Con culote Creo que es como La colita de cuadril nuestra No me acuerdo Así es ¿Sí? El cuadril Ok Al fuego vivo Le estás mandando Espectacular Todo leña Leña, leña Así me gusta Así como se hacen Los asados en Argentina Carbón se usa Pero lo ideal Es que sea pura leña A este lo estamos Prendiendo fuego Directamente Pero va bien ¿No? Está bien ¿Sí? ¿Se la banca? Este es el especialista Oh, mirá Espectacular Y adentro Bien jugosito Lo partimos Y ya lo ponemos En trozos Para que termine Abriría un vino Y me quedaría con ustedes Pero me tengo que ir Mucho gusto Ahora sí Vamos ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya estamos en asfalto ¡Suscríbete! 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 Enero llovió Se va bajando Ah, y ahora va bajando, ahora entiendo Qué lindo pueblito Sí, gracias Bueno, sigo ruta Gracias, igualmente Hasta luego Ay, qué divina las chicas Miren qué linda esta casita con piedra Che, qué linda el color del agua No sé si es el lago de Iaxá que es al que vamos Me dijeron que hay cocodrilos Y bueno, hay mucha culebra Y animales de tipo de arrastre Porque vamos a ir a dormir al lado de la laguna Espero poder llegar con el tiempo Yo creo que sí Que vamos a llegar Pero bueno, nos quedan 70 kilómetros todavía Son las 3 y media de la tarde Lo que sí, me dijeron que no hay nada Así que tengo que comprar para comer Tengo que comprarme algo para cocinarme O para comer mismo Así que vamos a ver qué hacemos ahí Tengo que parar a comprar Nada raro tampoco, ¿no? Algo como para salir del paso Acá vamos a llegar a un pueblo que se llama El Remate Que está en el otro extremo Que está en el otro extremo a lo que sería San Benito ¿Era no? San Benito Era el otro extremo de Petén Que estaba al lado de Flores Santa Elena y había otro San Benito, sí Bueno, está en el otro extremo este Tiene todo el lago hermoso Creo que esto va a ser ya lo último que vamos a estar viendo Antes de entrar a Iaxá Porque ahora vamos a pasar por Macanché Ahí tenemos la máquina, ahí está A la máquina es donde vamos a frenar por última vez a comprar El lago Petén Itzá es uno de los principales lagos de Guatemala Con una longitud máxima de alrededor de 32 kilómetros Y un ancho máximo de 5 kilómetros La región alrededor del lago fue el hogar de la civilización maya Y es cercana a importantes sitios arqueológicos como Tical, Huaxactún y Iaxá Sos todo un artesano, Abby ¿Sos de acá del remate? Sí, sí ¿Naciste acá? Sí ¿Te da vergüenza? Así no te sentís solo en la cámara ¿Sos escultor, pintor? ¿Cómo se lo denomina acá? Artista pues Artista, sí, en general, claro, artista Qué buena onda Acá tenemos, bueno, esto sería un leopardo como jaguar le dicen acá Claro, es el... Sí, es de Tical ¿El jaguar de Tical? ¿Es este? Sí, ese es Este sería, ¿qué estás haciendo? Es un pescado blanco ¿Pescado blanco? Es de acá también, sí Miren todos los detalles como les está haciendo las escamas ¿No? Espectacular Y acá tenemos al tucán ¿Tiene algún nombre especial este o es tucán? Sí, es un tucán Tucán, nada más Acá tenés a un pescador Acá tenemos un cocodrilo Una garza y un mono ¿Mono aullador? Es un mono araña, yo creo Un mono araña Guau Y acá me contaba a Abby Que hay cocodrilos En este lago Hay cocodrilos Pero que salen Se empiezan a ver un poco más al atardecer Cuando no hay tanta presencia de gente Bueno, en algunos puntos del lago Se suelen salir más, ¿no? Donde no está tan habitado El agua es bastante transparente Miren En las orillas acá Es re transparente Bueno, Abby Yo sigo viaje Choque Igualmente Un placer Gracias Un placer charlar con vos Chau, Abby Nos vemos, gracias Bueno, qué buena onda Este chico, Abby Que estaba ahí pintando Gran artista Estaba pintando el cartel del remate Avanti nomás Miren el corazón Qué lindo Ahí en la punta del muelle Terminando un día largo en el remate A orillas del lago Petinitza Tenemos que tomar una decisión De a dónde vamos a dormir hoy Una de las opciones es acampar Antes de irnos de este hermoso país Y cruzar la frontera a Belice Les aseguro que lo que viene Es de película Gracias ¡Gracias!